Me gusta que me mire, como me has mirado siempre Que tu sueño cada noche sea tenerme No puedo con las ganas que me invaben pa' besarte Necesito de tus labios como el aire Dime que me quieres amor, antes que me vaya a dormir Necesito oírlo de tu voz, para que pueda sonreír Dime que me quieres amor, antes que me vaya a dormir Necesito oírlo de tu voz, para que pueda sonreír Vivir por ti, por el amor que te tengo Y esas ganas locas de verte reír Yo solo quiero que me abrace, que esta noche sea interminable Ojalá que vengas a quedarte toda la vida Dime que me quieres amor, antes que me vaya a dormir Necesito oírlo de tu voz, para que pueda sonreír Dime que me quieres amor, antes que me vaya a dormir Necesito oírlo de tu voz, para que pueda sonreír Dame un beso, y te juro que me muero Es tanto lo que te quiero, que sin ti no se vivir Dame un beso, y te juro que me muero Es tanto lo que te quiero, que sin ti no se vivir Dime que me quieres amor, antes que me vaya a dormir Necesito oírlo de tu voz, para que pueda sonreír Dime que me quieres amor, antes que me vaya a dormir Necesito oírlo de tu voz, para que pueda sonreír Dime que me quieres amor, antes que me vaya a dormir Necesito oírlo de tu voz, para que pueda sonreír Dime que me voy amor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!